Este fin de semana una delegación de la comunidad de Huapi Budi de nuestra comuna viajó hasta Santiago, apoyada por la municipalidad, para participar de un palín invitado por sus pares de la comunidad urbana Folín-Lahuén en la comuna de Cerro Navia. Una vez allá en el parque Pueblos Originarios, cuyo espacio cuenta con un guillatúe, paligüe y ruca, se procedió al chalín, saludo de bienvenida en que cada lonco acompañado por su ñizol, palife, procedieron al saludo de rigor. Hablé, lo que está aquí, primo. Estaba mucho como yo, primo. Me hacía un chuché, reputa, me leí. Que me acompañen, primo, piqué en la tierra, mi primo. Que me acompañen, mi monta, mi visita me buscamos, me buscamos, me buscamos, me buscamos, me buscamos. ¿Qué leí, primo, frío? Que me acudir, primo, que me acudir, 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 Posteriormente, tras recorrer el paligüe o cancha donde se juega el palín, haciendo purrún al son de trutrucas, cornetas y pifilcas, procedieron a saludarse con el ritual que corresponde, vale decir, en fila para las visitas y los dueños de casa van avanzando saludando a cada uno. Posterior a ello, eligen a sus con, es decir, sus compañeros de rival a quienes tendrán que marcar rigurosamente, y en el caso de los dueños de casa, posteriormente deben agasajar. Finalizada esta primera parte del protocolo, uno de los visitantes nos explica acerca del viaje y del sentido de la ceremonia y del palín. Mi nombre es Fabián Antican, soy de la comunidad Olof de Guapibudi y en primer lugar quiero dar gracias a Dios, al Shaung Neshen, que llegamos sin novedad. Lo castigo un poco el frío, pero son cosas que pasan. Y bueno, acabamos de culminar la ceremonia de bienvenida que nos dieron los peñis. Bueno, y el motivo de este encuentro acá, de una forma de compartir con la gente que vivían allá, familiares, las kienchen que son de allá, y en busca de una mejor calidad de vida para su familia tuvieron que emigrar a la capital por motivo de trabajo. Bueno, ellos están aquí y hacían harto año que no los veíamos. ¿Qué mejor forma de hacer un reencuentro jugando palín? Mientras se preparan para jugar palín, el resto de la familia, hombres y mujeres, preparan las ricas sobaipillas y la comida que compartirán una vez finalizado el primer partido. Ya en cancha y cada jugador haciendo par con sus respectivos rivales o con, se procede al inicio del juego. Se debe pegar al pali o bola con harta técnica. No se puede levantar el guiño o chueca para no golpear al adversario, sino solo a media altura, salvo que se encuentre solo. El primer tiempo se desarrolla con bastante timpetú, cada movimiento del pali debe ser observada con mucha atención para hacerle el quite, si viene directo al cuerpo o obstaculizarla con el guiño. Finaliza primer tiempo y el marcador es una raya a favor de los locales. Hola Peñi, vamos a Ocante Mequín, vamos a perder Mequín por una raya, pibin, raya, pibin aquí, golpita, huinca, pero raya, pibin aquí estamos. Pero, si cansato me volá, tu hay ne buen, pibin aquí estamos. Ya finalizado el partido, el resultado fue de tres rayas para los locales y uno para los visitantes. Mientras que para los ganadores el triunfo fue solo un detalle, lo importante es compartir. Los peñis que vinieron de Puerto Zara se portaron bien y llegaron muy bien también y orgullosos de jugar con ellos. ¿Cómo estuvo? ¿Quién ganó? Ahora nosotros ganamos 3-1, a favor de nosotros. Y no sé, pues ahí se hicieron contentos con la raya que le hicimos los peñis. ¿Y qué significa el palín para el mapuche? Bueno, para el mapuche es orgulloso el sentido de jugar por los mapuches, porque todos somos mapuches y antes lo miraban de menos los mapuches, ahora me da mal que se... ¿cuánto se llama? No, los tratan tan mal, porque antiguamente los trataban como la pelota, así si está mal ahí. Y ahora ya aquí los tratan como debe ser, los repetan los huinquitos de aquí de Santiago y todo. Y ahí sí pasó el palín. ¿Conocerse, no? Exactamente, para conocerse un poquito los peñis de hace tiempo, que yo no veía del sur. Y aquí conocí varios peñis de allá que jugábamos la pelota antes, entonces un orgullo conocerlos de nuevo, verlos los peñis de Rungo Puy. Porque ese es el sentido del palín, junto con practicar este deporte ancestral, es también fortalecer los lazos sociales y familiares. Igual conocer a esta gente, igual ojalá que nunca se pierda la cultura mapuche, y yatún, como que se dice, se está perdiendo, igual palín, por un palín, igual se está perdiendo, mucha gente ya como que la juventud no lo toma importante. Y ojalá que volviera como antes, bailar como corresponde, pedir a Diosito, hubo mucha sequía en el sur, como se dice también. Igual me gustaría que se volviera todo normalizarse como antes. Eso sería la verdad de todos los mapuches que somos orgullosos, tener nuestra sangre, porque la sangre de mapuche es muy bonita, tiene muy linda cultura, es muy fuerte, como se puede decir, traición muy linda, robatío, guillatún. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, salía a bailar, fue mi abuelo, fueron ni soli, mi abuela, anduvimos en harto ni guillatún, y todavía yo sigo siempre participando, y también estoy criando a mi hijo, ojalá que salen igual a uno, porque igual uno, la palabra de mapuche es muy linda. El compartir el alimento es parte fundamental de esta relación social, donde se van tejiendo las redes de amistad y compañerismo. Cada palife, dueño de casa, ahora debe atender a su respectivo con, para que éste se sienta bien y contento, porque lo mismo le tocará hacer a él cuando se vuelvan a reunir, ahora invirtiendo los papeles. Este encuentro de palín, con mis hermanos, mis peñis, mis niños que vienen del sur, me parece sumamente agradable y bueno para nosotros como mapuche urbano, tener este encuentro cultural como un palín, nos fortalece enormemente a nosotros, nos fortalece como identidad mapuche dentro de la urbanidad, dentro de este gran Santiago, de este parque lleno de cemento. Entonces, es contar con ese quimún de mis hermanos que vienen del sur, de una parte donde nosotros añoramos los que vivimos aquí en Santiago, por eso tenemos este encuentro, tenemos este guillatúe que está aquí, tenemos esta cancha de palín para que los hermanos que vienen del sur, se sientan acogidos y puedan también ellos entregar parte de nuestra cultura y nosotros responderles que merecen, como nuestros padres nos enseñaron, como nuestros abuelos nos enseñaron a sus padres y mis viceabuelos nos enseñaron a nuestros abuelos. Yo no olvido la cultura porque soy nacido, criado en mi tierra mapuche y tengo que seguir jugando y yo sigo mi cultura aquí, yo hago palín, estoy en Santiago, pero mi nombre es, me voy a preguntar en el primer lugar, mi nombre es Sergio Malo, hijo de Don Bartolo Malo, nací y yo criaba en Romopulli y cerca del Cahuín, tengo que ser en Guillatúe, así que yo nunca voy a perder la cultura, lo quiero mucho, yo ando en Guillatúe, en el palín, en todos lados ando. También un saludo grande a toda mi gente de Puerto Zadera que me conoce en el día de Romopulli, yo soy Sergio Malo, un saludo para Canal 8, que recorre toda la comunidad de Puerto Zadera, y yo soy nacido y criado de allá, muy contento, yo estoy bien, estoy aquí trabajando en Santiago, buscando mis recursos y siendo mi cultura. Muchas gracias Peñelía, también a usted, a todos los Peñi, a las familias que me conocen también para allá, un saludo a toda mi familia, a todas las personas que me conocen, en especial un saludo a Centro, a Romopulli y a Romopulli igual vivo allá. Posteriormente se sucedieron tres partidos más de palín, que se constituyó en una verdadera oportunidad para volver a verse y estrechar los vínculos de amistad y compañerismo de la mano con la identidad y el deporte ancestral. Finalmente, y con el Malo Huñón, desde la tierra al cielo, se culminó con este encuentro de Peñis y Lamien, hermanos y hermanas mapuche del campo y la ciudad.